Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya estamos aquí empezando este día, 18 de enero, 18 de enero ya se nos fue medio mes, pero así rapidísimo y pues no sé qué tal los propósitos, ¿cómo van? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Antes que nada, Susi, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias, mi nombre es María José Ángeles Jiménez, soy directora de la técnica 118. Hablas de deseos, híjole, creo que ya cambié el concepto, ya cambié el concepto por objetivos y metas, porque a veces los deseos se quedan en eso. Solamente quisiera, ¿verdad? En el a ver si los logro, ¿no? No, creo que ahora hay que tener una nueva perspectiva que hablará de las metas y los retos que queremos enfrentar. Así es, pues nuevamente te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Licenciada María de los Ángeles Jiménez, directora de la secundaria técnica número 118. En este programa, Ideas Directas, que bueno, cada vez engalana más con la presencia femenina. Claro que sí, las mujeres estamos arrasando varios campos laborales. Así es, y con mayor presencia y mucho impacto. Claro que sí, porque yo creo que independientemente de cualquier situación, las mujeres somos capaces de poder desarrollarnos en ese ámbito, ¿no? Así es, pues bueno, mi nombre es Susana Argueta. Hoy empezamos diferente, pero no importa. El asunto es que estamos aquí siempre presentándoles programación, invitados siempre de la mejor calidad. Y el día de hoy, en este programa de Ideas Directas, platicando con María de los Ángeles, comentábamos un poco sobre la comunidad de la secundaria técnica 118 y los retos que tiene. Así es, quiero comentarles que mi escuela está ubicada en la delegación Xochimilco, tengo una población de alrededor de 954 alumnos, tengo dos turnos, en cada turno tengo cinco grupos, desde el turno matutino, en una estructura de 3-3-2 y en el turno vespertino 4-3-3. Entonces, tengo una diversidad enorme en la escuela, ¿no? Tanto a nivel profesional de los padres de familia como a nivel económico. Sin embargo, es una escuela que está inmersa en una delegación increíblemente bonita. De grandes tradiciones. No, tradiciones, fiestas y sobre todo mucha alegría, ¿no? Mucha alegría. Bueno, pues esto implica que el trabajo, en dos factores, el trabajo es diferente a otras escuelas. Primero, porque al parecer la escuela es muy pequeña, pero con una población muy diversa. Y el segundo, que está dirigida por una mujer, esto ya le da una connotación diferente. Comentaba la semana pasada con la doctora Gloria, de la técnica 13, que la perspectiva directiva de una mujer es diferente. Sí, totalmente. De hecho, yo me siento muy orgullosa porque soy la primera mujer en esa escuela. En los 15 años que tiene de servicio la escuela, soy la primera que tiene la gran oportunidad de estar al frente y la responsabilidad de ese grupo de maestros y grupo de alumnos y demás personal que trabajamos juntos para un beneficio hacia nuestros niños, ¿no? Y sí, la perspectiva es mayor porque aparte, como madre de familia, se interesa mucho el que los niños estén en el mejor bienestar, ¿no? ¿Y qué cambiaría, digamos, por qué un hombre tiene el mismo cuidado, pone todo su empeño también para que salgan bien las cosas? ¿Cuál sería la diferencia entre la perspectiva masculina y femenina en la dirección? Pues yo creo que a lo mejor ese sentimiento que las mujeres tenemos, ese sexto sentido que las mujeres tenemos, que utilizamos, que utilizamos en todo momento, ¿no? Y que al ser tu mamá y organizar en casa muchas cosas, pues bueno, como que traes esa parte, ¿no? De cuidar todos los detalles, todos los detalles. Y bueno, aparte de que somos muy empeñosas y buscamos siempre lograr lo que queremos, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que el trabajo de la mujer, como ya lo habíamos comentado, ha estado ya impactando en mayor medida en todos los campos y sobre todo en la educación. Somos predominantemente mujeres quienes trabajamos en educación. Sí, sí, sí. De hecho, mi plantel se caracteriza por tener en el turno matutino, la mayor parte de los maestros, tengo 29 maestros y la mayoría son mujeres. Solamente tengo en realidad cuatro hombres trabajando con nosotros, son cuatro y los demás somos mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, realmente vemos que las mujeres estamos abarcando diversos ámbitos laborales y eso ha ayudado mucho a también a fortalecernos, ¿no? A nosotras mismas. Claro, y esta parte de la solidaridad, perdón, entre nosotras mismas. La escuela, Ángeles, ¿cómo es la comunidad? ¿Cómo son tus papás? ¿Cómo son tus maestros? ¿Cómo se vinculan entre ellos? Claro, mira, la escuela aparentemente es una escuela pequeña, tenemos muy pocas dimensiones, no tenemos áreas verdes por las características de la misma, sin embargo, es una escuela muy cálida. Tengo padres de familia con diferentes estratos socioeconómicos, desde gente que trabaja en oficinas gubernamentales de importancia, tengo padres de familia que son directores, inclusive de secundarias técnicas, y también tengo mamás que viven en zonas marginadas, mamitas que nos ayudan a nosotros en las labores del hogar, y esa disparidad no te crea cierto conflicto, ¿no? Claro, porque las demandas, las expectativas son diferentes. Totalmente diferentes, ¿no? Y que como es la comunidad, son papás muy demandantes, en el que nos exigen el día a día dar lo mejor de nosotros mismos, pero siento yo que estamos trabajando para lograr más el compromiso y la colaboración de ellos, ¿no? Porque sí se siente un poco alejada, estamos muy observados, pero a veces poco acompañados. Esto no sería como que un factor común entre las escuelas, el poco acompañamiento de los padres, creo que si le preguntáramos a los directores de las 119 escuelas, hablarían de este mismo como alejamiento de los padres, ¿no? Pero es un fenómeno social que nos está afectando. Definitivamente que sí, yo considero que el hecho que la mujer haya tenido que ingresar a un mundo laboral, en donde los horarios de trabajo de las mamás son sumamente largos, y que a veces los niños no están en los turnos que pudiesen coincidir con los turnos de las mamás, eso favorece ese alejamiento, ¿no? Y lógicamente nos vemos nosotros bastante afectados, ¿no? En la situación de los logros académicos, que realmente es una de nuestras metas, ¿no? El elevar el aprovechamiento escolar de los niños. ¿Cómo te planteas hacer esto a futuro, en un corto plazo? ¿Cómo elevar el aprovechamiento? De hecho, estoy convencida que eso se tiene que lograr a través de un trabajo colaborativo. O sea, integrar un buen equipo de trabajo, desde los mandos directivos, que considero que son ahorita mi equipo directivo, un equipo muy comprometido, muy profesional, personas con muchas ganas de hacer las cosas, y al tú, como servidor público, dar una respuesta a las demandas de los padres, automáticamente estoy empezando a recibir lo mismo. O sea, si tú prometes algo y lo cumples, al momento el papá lo verifica, lo observa, y al siguiente día tienes el apoyo de él, ¿no? Entonces, esa parte ha sido muy importante. Que te pongas metas cortas, plazos cortos, los realices, los des a conocer, y automáticamente viene la respuesta, ¿no? Viene la respuesta de los papás. ¿Y cuáles son los logros más importantes de tu escuela? Pues mira, yo creo que uno de los logros más importantes es que el turno matutino en especial obtuvo el año pasado el octavo lugar de las 119 escuelas secundarias técnicas en Enlace, por ejemplo. Ah, muy bien, muy buen lugar. No, estamos felices porque, bueno, la escuela está en un buen nivel académico. Sin embargo, un reto muy importante es lograr que ese turno vespertino, de igual manera, vaya despuntando, ¿no? Ahorita tuvieron un buen, elevaron un buen el número de lugares para acercarnos a la media, pero sin embargo estamos trabajando por eso, y los maestros están muy entusiasmados y muy motivados para hacerlo. ¿Y qué tal les llegó el reconocimiento económico también de Enlace? Ah, no, claro, eso fue fundamental para que se sintieran ellos todavía más reconocidos, en especial los maestros de español, la maestra de español que tenía yo en el turno matutino, excelente profesora, ella obtuvo creo que la mayor cantidad. Muy bien, sí, la verdad sí. ¿Hay mucha diferencia entre los turnos de tu escuela? Fíjate que todavía el ciclo escolar anterior, el 2010-2011, sí, sí había mucha diferencia entre ambos turnos. El turno vespertino sentía como que estaba muy desplazado, no se sentía como muy acogido. Sin embargo, el trabajo de todos nos ha dado la oportunidad de que ese turno se haya levantado increíblemente bien. Está trabajando maravillosamente bien, ha disminuido el ausentismo tanto de maestros como de alumnos, existe más participación de los padres en los programas que implementamos dentro de la institución. Entonces, yo creo que esa diferencia se está haciendo cada vez menos. ¿Cómo lo logras? Creo que es un asunto igual común en las escuelas, pero ¿cómo logras esa participación que el vespertino despegue? Pues fíjate que fue muy sorprendente porque los niños del vespertino son sumamente cálidos, son muy… demandan mucha atención, mucha, mucha atención, al igual que los papás. Entonces, si tú buscas combinar esa calidez con el compromiso, la responsabilidad y el cumplimiento de tus acciones, eso hace que la comunidad responda. Y tus mismos maestros, si te ven como directivo comprometido, si te ve como una persona que te manejas en una misma línea, que lo que dices es coherente con lo que hablas, eso es fundamental, o sea, de ahí parte mucho el éxito de esto. La congruencia, la exigencia sana y pues con este… Me llama mucho la atención lo que dices, la calidez, porque en muchas ocasiones se les ve a los turnos despertinos como los rechazados de otros lugares, como los que no pueden lograr el nivel, pero cuando se les dan las oportunidades, en los espacios necesarios, creo que se pueden lograr y creo que lo estás haciendo y es una muestra de que se puede hacer. Fíjate que efectivamente yo considero que el turno vespertino son turnos muy golpeados, inclusive por nosotros mismos, ¿no? Exacto. Por nosotros mismos, porque a veces los hacemos sentir de segunda cuando son niños de primera, ¿no? Entonces, yo creo que la magia es en trabajar con los niños para hacerlos sentir eso, niños de primer nivel y que bueno, pues solamente fue una situación ajena a su voluntad el que les haya tocado la diferencia entre el día y la tarde, ¿no? Pero yo creo que si te atreves a tocar a los niños en la parte humana, ya avanzaste mucho. Pues qué bien, de verdad a mí me da mucho gusto escuchar esto, porque bueno, la experiencia de tantos años también en el frente a grupo hace que a veces nos cansemos, ¿no? Sí. De una rutina de todos los días de decir, bueno, pues ya, esto no se puede mover, esto es siempre así y esto es una muestra de que no es cierto. Fíjate que yo creo que una ventaja en mi caso ha sido que mi ingreso a técnicas fue en el año de 1987, en ese año entré como orientadora y el haber transitado en mis 25 años de servicio en orientación como responsable de servicios educativos, caminar hacia maestra de grupo, después con una oportunidad en la coordinación académica, de ahí saltar a lo que fue una subdirección y después ya que me dieron la gran oportunidad y de verdad aprovecho la ocasión para agradecer al licenciado Salgado esa confianza que ha tenido en mí para dirigir un, no una escuela, no una instalación, un edificio, sino dirigir y ser responsable de la vida de 900 y tantos niños más, 900 y tantas familias, es un impacto fuertísimo en una persona, ¿no? Pero sin embargo creo que ese camino que he venido avanzando me ha ayudado mucho para poder conocer cada uno de esos puestos, sus fortalezas, sus debilidades, el de haber trabajado con diversos directores de diferentes índoles de quienes aprendí mucho, tanto lo que debo como lo que no, como lo que no debo hacer. Eso ha sido una riqueza invaluable para mí. Los comentarios bien amenos que tenemos aquí, de verdad que hay que echarla tan más cálida. Gracias. Pues vamos a extender este saludo a las escuelas secundarias técnicas que nos acompañan, tenemos a la 30, la 13, la 33, la 51, 56, 65, 53, 98, 111, 77, 7, 78, 62, 3, 32, 18, 74, 42, 26, 69, y bueno, todas las que se han ido agregado a lo largo de la transmisión, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice la técnica 78, es un gusto tener directoras mujeres, pues claro, como no. Muchísimas gracias, claro que sí, es para mí un orgullo el tener esa oportunidad y muchísimas gracias a todas las escuelas hermanas que están pendientes de lo que nosotros como directores tenemos la oportunidad que nos dan de decir. Gracias y un saludo a todos y a sus directores. Comentábamos con la doctora Gloria que son aproximadamente 30 directoras en este momento, de 119 estamos hablando de la cuarta parte. Así es, así es. De verdad ya se siente la presencia de la mujer en las reuniones de directores, ya se siente nuestra presencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la parte mágica de esto es que el licenciado Salgado ha confiado en que las mujeres tenemos esa capacidad o esa posibilidad de también poder dar buenos resultados y obviamente en beneficio de nuestros niños, ¿no? Así es, de la técnica 3 te mandan saludos. Ay, qué lindos, gracias. Dicen, arriba las mujeres. Claro que sí, arriba las mujeres, claro. Un programa, dice la técnica 78. Y bueno, me gusta este mensaje, pues nos estamos internacionalizando. Uy, qué bien. Saludos desde la hermana República de Iztapaluca. Peralta 118, ese es el nombre del usuario. Hola, mi maestro Peralta. Mi maestro Peralta, muy bien. Mi maestro Peralta, sabe usted mi apaluca. Sí, 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 es un maestro excelente de matemáticas. De verdad le mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Sé que cuento con usted. Muy bien, te digo que ya llegamos más allá de los confines. Sí, claro que sí, al infinito y más allá. Y más allá. Saludos a la directora desde la técnica 51. Muchísimas gracias, igualmente. Pues es que, mira, los compañeros directores, llevamos como cuántos directores nos han visitado, cerca de unos 15, alrededor de 15 directores. El primero, el profesor José Díaz, estaba súper nervioso, ¿no? Sí, debe ser, cómo no. Pero a lo largo de los programas se han ido como que haciendo una comunidad de los directores que ya han pasado por aquí. Sí, es que, bueno, cuando te dicen que tienes esa gran oportunidad de estar frente, no solo un micrófono, porque el micrófono lo… Tenemos la oportunidad de utilizarlo con mucha frecuencia y que, bueno, nos manejamos ante una población grande de alumnos, padres de familia. Pero cuando combinas el micrófono con una cámara y sabes que atrás de ellos hay una audiencia que está pendiente de que dices, pues sí, sí, claro que sí, impone, claro que sí. Pero al mismo tiempo nos da esa posibilidad de fusionarnos en una experiencia más, ¿no? Pero la posibilidad esta que mencionas de ser una sola comunidad, más allá de las fronteras físicas, ¿no? Claro, yo creo que secundarias técnicas, en especial sus directores, hemos buscado formar eso, una hermandad en donde se ha logrado un apoyo mutuo, independientemente de la división de zonas por la situación geográfica, ¿no? Ha sido eso y obviamente en nuestra zona buscamos consolidar más esa hermandad, ¿no? Mucho más. ¿Hacia dónde va la técnica 118? ¿Cuáles son sus proyectos? Así como proyectos y sueños, ¿hacia dónde la quieres llevar? Mira, orgullosamente tenemos ya dos años incorporados a los programas de Escuela de Calidad. Esto nos ha dado la oportunidad de establecer nuestro plan estratégico de transformación escolar y que ha sido la oportunidad de tener una muy buena herramienta de trabajo para hacer que este sea organizado. Dentro de las 30 escuelas secundarias técnicas que conforman la zona 4, tenemos una gran competencia que implica la técnica 43. Por supuesto. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro reto? De ninguna manera competir de una manera insana. Es buscar llegar a ser la mejor escuela de la zona sur. Ese es el reto de la 118. Con su propia personalidad. Totalmente con sus propias características, sus propias necesidades, su propia personalidad, que eso es importantísimo, ¿no? Ninguna somos iguales. No, definitivamente. Tenemos una esencia en común que es ser parte de la gran familia de secundarias técnicas, pero cada uno de nosotros le da la esencia, le da la forma, ¿no? Y sé, como dice mi trabajadora social, no somos una de las mejores opciones, somos la mejor. ¿Qué significaría entonces ser la mejor escuela de la zona sur? Buscar que los niños sean seres plenos, felices, desarrollados, con las herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo como el que estamos viviendo, ¿no? En donde no busquen vivir el día a día, sino que busquen tener un motivo, una razón que los alimente. Hablamos de calificaciones y son muy importantes, claro que sí. Pero yo creo que si tú logras tocar esa parte sensible del ser humano, automáticamente va a proyectarse a todo lo mejor que va hacia afuera. En cuanto a lo académico, a lo deportivo, a lo social. Entonces, la técnica 18 va enfocada a eso, a formar jóvenes, a ayudar a los padres de familia, a formar jóvenes que sean conscientes de sus propios actos y que tomen las decisiones correctas para desarrollarse y ser mejores personas, ¿no? En el ámbito que quiera. Ser humano en toda la dimensión. Así es, hacia allá vamos. Ese es nuestro proyecto. Pues de veras, qué gran proyecto. Qué gran proyecto dirigido por una mujer psicóloga con todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Pues felicidades, felicidades por el sueño, por el proyecto. Seguramente se va a ver hecho realidad muy pronto. Claro que sí, ya tendrá noticias de nosotros, ténganlo por seguro que sí. Ya tendrá mejores todavía noticias. Amenazan. Amenazamos con dar noticias. Pues tenemos muchos comentarios, ya dice un ejemplo de la calidad de las directoras es el mantenimiento de la escuela. Es la primera vez, así lo dice, que le dan mantenimiento completo a la 118. Fíjate que sí, estoy orgullosa. Una gestión bastante, nos han abierto muchos caminos. Y entró el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa a nuestro plantel y nos hizo una mejora impresionante. Tú entras a mi escuela y tienes la certeza que estás entrando a una escuela que la gente que está ahí la vive, la disfruta, la goza. No las pintaron todas. Tuvimos una participación increíble de los padres de familia y aprovecho para agradecer a la Asociación de Padres de Familia de mi escuela porque son mamás muy comprometidas que lo que el INIFED no nos hizo, ellas me apoyaron para hacerlo. Entonces, me gustaría, yo los invito a que nos visiten un día para que vean qué bien está nuestra escuela. Claro que dan ganas de estar por allá. Saludos a la A, que saludemos a la técnica 103 y a la 77, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Dice, con base en su experiencia, ¿qué opina de que en secundarias técnicas se ha incrementado el número de mujeres como directoras y a qué se ha enfrentado como mujer en el puesto que desempeña? ¿Qué opino? ¿Qué opino de que en secundarias técnicas se den la oportunidad? Bueno, creo que es muy valioso que nos permitan demostrar que tenemos muchas capacidades. ¿Qué es complejo para una mujer ser directora, sobre todo si es madre de familia? Es mucho, muy complicado, porque en mi caso soy madre de familia de dos hijos, una niña y un niño, pero soy madre adoptiva de 950 y tantos niños que te imaginas la responsabilidad en donde los 365 días del año, las 24 horas del día, tienes que estar ahí, pendiente, pendiente de que los niños estén lo mejor que se puede. Entonces, sí es un retote. Claro, enorme. Así es, y un reclamo de los hijos impresionantemente grande, ¿eh? Por supuesto. Grande, muy grande. Yo creo que no cualquiera le entra, ¿no?, a ser director. Sí, sí. Hombre o mujer, ¿no? Pues yo creo que si lo piensas, quién sabe. Entonces, eso no se piensa. Eso se dice… Si quieres, voy. Muy bien, saludos también a la técnica 100 y a la 65, un saludo cordial para la licenciada Ángeles de parte de la licenciada María de Lourdes Álvarez de la técnica 51. Ay, muchísimas gracias, Lulú, un abrazo. La mujer es un ser importante en las que… bueno, bueno, nuestro país muestra de ello, son las directoras, atentamente la técnica 9. Pues claro, las mujeres, yo creo que se nos ha cerrado un poquito el espacio, pero lo ganamos, ¿no? Claro que sí, así es. Ya nos vamos, ya me están haciendo señas de que… es que está la plática bien buena. Pues bueno, la verdad es que se fue el tiempo muy rápido. Ok, nada más la última. ¿Qué asignaturas tecnológicas tienes? Tenemos solamente tres, administración contable, tenemos ofimática y diseño industrial, son tres. Muy bien, y saludos también a la técnica 24 y a la 19, gracias por acompañarnos. Ya nos vamos de ideas directas, pero… Muchísimas gracias por su invitación. Acompáñanos en radio, vas a radio en una plática sobre la parte humana de tu vida. ¿Cómo has llegado? Ay, Dios mío. Mira, ya no hay cámaras, así es que… Pueden estar mejor. Todo relajado. Ah, qué bueno. Un saludo a todos y muchas gracias por su invitación. No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros, esa es tu casa. Muchísimas gracias y está abierta la invitación. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Nosotros no nos vamos en unos momentos más, regresamos en 20 minutos con un gran invitado. ¿Lo digo? ¿Ya lo digo? Es que me emociona. José Alfredo Jiménez, hijo, va a estar con nosotros. El programa está grabado, él no pudo estar en este horario, pero el chat está en vivo. Pueden hacer preguntas, comentarios. La maestra Joé Armenta está también aquí con nosotros para contestar todas sus dudas y recibir todos sus comentarios en unos momentos más. No se vayan, regresamos rapidísimo a DGSTV, TV Aprendiendo. Hasta luego. DGSTV, TV Aprendiendo. ¡Gracias! ¡Por la superación del médico! ¡Médico! ¡Médico!